Mi nombre es Luz Marcano y le voy a estar entonando una canción de Lily Woman que se llama Al Final, espero que les guste. Yo he visto el dolor acercarse a mi, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene sentido, y descubrí que todo obra para bien, Y que al final será, mucho mejor lo que vendrá, es parte de un propósito, y todo bien saldrá, Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado, y nunca me has dejado, descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnios sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste una vez, en otra tu silencio solo escuché, qué interesante tu forma de responder. Y aprendí, que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú, que todo tiene una razón, Y que al final será, mucho mejor lo que vendrá, es parte de un propósito, y todo bien saldrá, Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado, y nunca me has dejado, Descansa mi confianza sobre ti. Y que al final será, mucho mejor lo que vendrá, es parte de un propósito, y todo bien saldrá, Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado, y nunca me has dejado, descansa mi confianza sobre ti. Gracias por ver el video,